En realidad nada, ni lo bueno ni lo malo, porque ante todo hay un rival al cual respetamos muchísimo y está dentro de las posibilidades que no podamos ganarle. Ahora, seguramente el cambio será para muchos de ustedes, en lo bueno y en lo malo. Yo sigo trabajando de la misma manera, el objetivo acá es, hay un proyecto y cada proyecto trae sus objetivos y como proyecto el primer objetivo está cumplido, llegar a otra final. Entonces, el primer paso está bien dado. Ahora después hay que jugar 95 minutos contra un entrenador que quiere ganar, contra jugadores que quieren ganar y con el mismo pensamiento que nosotros. Y después la gran mayoría creemos en Dios y Dios va a ayudar a todos, entonces nunca se sabe.